Noticias económicas a nuestra pantalla, ¿cómo le va? Bienvenido. A esta hora presentamos decisiones que toman nuestras gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. Titulares, repasamos de inmediato. Chile rebaja tasas de interés, la más alta desde el 2010. Argentina camino a reestructurar su deuda con el riesgo país por el techo. Hoy a nuestro espacio de análisis le llamamos expediente económico. Vamos a hablar de Bangladesh. Vamos a ver cómo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que la pandemia de coronavirus que ha matado a miles y ha venido paralizando actividades a escala mundial podría terminar en julio o agosto en Estados Unidos. Así declara su declaración. Me parece que si hacemos un buen trabajo no solo mantendremos la muerte a un nivel mucho más bajo que la otra manera. Si no hubiéramos hecho un buen trabajo, sino que la gente habla de julio y agosto. Algo como eso. El mercado de valores recibió otro golpe hoy. ¿La economía de Estados Unidos está entrando en una recesión? Bueno, puede ser. No estamos pensando en términos de recesión. Estamos pensando en términos del virus. Una vez que se detenga, creo que hay una tremenda demanda acumulada tanto en términos del mercado de valores como de la economía. Y una vez que esto desaparezca, y una vez que pase y terminemos, creo que va a ir para haber una tremenda, una tremenda oleada. El mundo se está estremeciendo a nivel económico. La sociedad se está estremeciendo. Y nosotros estamos aquí de pie. De pie. Y por eso le digo a todos los sectores económicos del país, cuenten conmigo. Para todo el apoyo que ustedes necesiten, financiero, logístico, institucional, para que la industria venezolana y todo el aparato productivo venezolano se mantenga en pie, activado. Todas las decisiones y todas las acciones que haga falta, las tomaremos en coordinación directa. En rueda de prensa de la Cancillería China, Genzhuang dijo que en este momento de lucha mundial contra el COVID-19 o coronavirus, Estados Unidos se empeña en seguir agitando a su antojo el garrote de las sanciones contra Venezuela, lo que va en contra del espíritu de la humanidad. En rueda de prensa de la humanidad. En rueda de prensa de la humanidad. En rueda de prensa de la humanidad. Cambio de paradigma. Nuevos tiempos. Eso nos deja el coronavirus con nuevas decisiones que van agitando el tablero geopolítico mundial. ¿Por qué digo esto? Porque mientras teníamos declaraciones de Donald Trump, declaraciones de un presidente de un país sudamericano, como lo es Venezuela, mientras vamos a ir sumando opiniones de expertos, mientras vimos ayer cómo se lastraban y caían indicadores bursátiles en todo el mundo, esto está pasando y se habla del rol del Estado y de la efectividad a la hora de asumir políticas públicas en función del bienestar de los ciudadanos. En medio de todo esto que pasa, los estados van reaccionando. Chile, por ejemplo, ha bajado su tasa de interés. Lo ha hecho a los niveles más bajos desde el año 2010. La medida se anunció ayer, la dio el presidente del Banco Central del país, Mario Marcel. Una decisión de reducir tasa de interés hasta el 1% viene secundada a la que previamente ya había asumido la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, de bajar a cero las tasas de interés, un tema que lo vimos ayer aquí en este programa. La medida en Chile fue respaldada por casi toda la directiva del Banco Central. El Consejo Económico acordó que estas medidas podrán establecer que la economía, al recuperarse de la pandemia, qué indicadores, con qué indicadores se moverá o quedará el comportamiento mundial de los mercados, si es que va a marcar eso. Y las autoridades económicas tienen el poder para asumir sobre la marcha nuevas indicaciones, nuevas determinaciones. El recorte de 75 motos base responde fundamentalmente a que la economía chilena se enfrenta a un shock contractivo proveniente de la expansión global o de la pandemia, ese shock contractivo tiene un efecto negativo sobre la actividad y por esa vía tiende a generar presiones a la desaceleración de la inflación y nos aparta de nuestra meta 3%. Y eso es lo que requiere un impulso monetario adicional en las magnitudes que hemos resuelto. Fíjense que hay buena cantidad de ciudadanos en los países ubicados en toda Sudamérica que no hablan inglés, pero cuando uno escucha la palabra shock asociada en la economía todos sabemos de qué se trata. Vamos a ver, Seat, King, Burger King, Alcia, CAF, Picolin, Iversar, Volkswagen, Cortefil, empresas que ya inician una oleada de despidos temporales que van a afectar a más de 100.000 personas y esto viene resultado de este shock económico que genera el coronavirus. Grandes empresas han anunciado que el paro fruto del coronavirus le esfuerza a adoptar expedientes de regulación temporal de empleo, por ejemplo, en España. Hablamos de afectaciones a miles de personas. Los anuncios se unen al que ya hizo el viernes Iberia, que dijo que va a afectar al 90% de sus 16.000 empleados con medidas de recorte. Otras aerolíneas, caso Norwegian, también están en igual situación. La pandemia ayer les decía dejó indicadores totalmente al rojo vivo en el mercado laboral español, que amenaza con repetirse en los próximos días. Esto está ocurriendo. En Australia, la cadena de supermercados más grandes del país abrió exclusivamente para mayoristas y para discapacitados en una hora en un intento de permitirles comprar artículos esenciales. Y lo primero que compran es papel higiénico, que se ha vendido repetidamente y provocó hasta incidentes violentos. A pesar de que guardias de seguridad impidieron que los compradores más jóvenes entren a las tiendas, la demanda sin precedentes llevó a la desaparición de muchos artículos en las góndolas, pese a que algunos creen que la medida es una imprudencia al reunir a los más vulnerables de esta enfermedad de forma masiva. Varios acogieron con beneplácito la medida, diciendo el estado de ánimo era bueno entre los compradores mayores que iban temprano para evitar luego aglomeraciones mayores y escenas caóticas, como finalmente se dieron. Una pareja que dirige una tienda de la esquina en el pueblo de Stenhouse Mew, en Escocia, se está ganando los corazones de su comunidad al entregar paquetes de protección de coronavirus gratuitos a los ancianos. Decidí hacer algo por los ancianos. Vine y empaqué un poco de lavado de manos y desinfectante de manos y máscaras faciales en bolsitas. Y publiqué en Facebook diciendo que la entrega es gratuita para los ancianos y los clientes enfermos. Los entregan o los recogen. Estamos usando nuestro propio dinero para financiar este proyecto en este momento. Pero tuvimos algunos clientes que han estado enviando sobres con 20 libras, 10 libras, porque quieren contribuir para que podamos hacerlo en otras áreas. Nos gustaría que todos contribuyan para que podamos extendernos a otras áreas. En medio de coyunturas difíciles se demuestra de qué están hechos algunos seres humanos. La solidaridad en épocas de pandemia es crucial. Aquí también en Venezuela algunas cooperativas han trabajado a destajo haciendo tapabocas justamente para proveer a sus comunidades de este material que es de uso obligatorio en todo el territorio venezolano en este momento de cuarentena social. Hemos visto también como en otros puntos de la región, caso Argentina, una actividad que no es habitual, Gendarmería salió a hacer gel justamente para limpiar las manos y tapabocas y así se van repitiendo ejemplos solidarios. Si puede dar una mano, adelante. Si puede dar una mano al otro, al vecino, a alguien a quien a lo mejor nunca más va a volver a ver, todo lo bueno que uno da, todo eso vuelve, señores. Pausa. A la vuelta. Argentina, trabajando para reestructurar su deuda. Su talón de aquí es. El riesgo país de Argentina escaló 10,1%, superó este lunes por primera vez en 15 años los 3.400 puntos. El indicador que mide el banco JP Morgan subió hasta los 3.417 puntos, según la página bursátil Raba. El índice que establece a qué tasas puede financiarse un país en el mercado internacional acumula una subida de 51% en lo que va del mes y de 93,1% desde comienzos de año. Una papa caliente. Así dicen aquí en Venezuela, una situación que está por suceder ya, ahí, que quema. El gobierno argentino avanza en la reestructuración de la deuda con acreedores privados en Estados Unidos. Ha emitido una resolución publicada en el Boletín Oficial dando detalles de cómo será la nueva oferta, se conoce que será en tramos e incluso se dio a conocer el monto de la primera etapa. Resolución 130-2020, publicada ayer, el Ministerio de Economía anunció monto global a registrar ante Security Exchange Commission SEC, por la sigla en español, de Estados Unidos, será tramitado en los montos parciales que se definan en el marco de la negociación en curso. Si bien no se indica el resto de los montos, el correspondiente al primer tramo será de 30.500 millones de dólares. Es el principal mercado contenedores de bonos argentinos, hablamos de Estados Unidos, seguido por Europa, el mercado de Londres y Japón. En medio del mundo envuelto en cuarentena social también buscamos acercar otros contenidos en nuestro programa que nos den un espacio de aliento, de esperanza, de seguir adelante. En India, Estado desértico, Rajasthan, la industria de teñido y fabricación de textiles, juega un rol vital en la economía porque genera empleos, porque genera ingresos, pero a medida que el comercio ha ido creciendo, el medio ambiente también paga un daño. Resulta aquí fundamental hablar de la contaminación de fuentes de agua, incluidos ríos y aguas subterráneas. Hay que destacar que India es uno de los mayores productores mundiales de textiles y prendas de vestir. El sector contribuye con más del 2% al crecimiento económico de la gran nación, según el gobierno nacional, pero esta crisis de contaminación de agua está afectando a Rajasthan, que tiene una industria floreciente, les decía, de teñido y fabricación de textiles, que genera empleo e ingresos, pero que también contamina y engrande los recursos hídricos. Ahí radica el problema que hay que solucionar, se busca equilibrar la situación, ninguno de los involucrados en lo económico se quiere ver afectado, más en este momento cuando el medio ambiente está amenazado por el propio capital humano. Nuestra lluvia es muy escasa. Recibimos lluvia solo durante el monzón. Debido a la escasez de recursos hídricos, dependemos mucho de la industria textil. La industria textil está empleando a un gran número de personas. Hay unidades pequeñas y grandes, aunque la industria da mucho empleo. También da como resultado la contaminación de los recursos hídricos ya escasos. El agua que sale de estas unidades textiles a menudo se usan para cultivar vegetales, lo que obviamente tiene un impacto en la salud humana, cuando es consumida por las personas. Pausa, vamos a seguir hablando de aquel lado del mundo, Bangladesh, a la vuelta a nuestro expediente económico. Aquí los espero. ¡Suscríbete al canal! Bangladesh, el país asiático que estuvo al borde del desastre y ahora su crecimiento económico va ascendiendo, gracias a un boom que vive el país, mejoras en la educación, en la salud pública, menor índice de vulnerabilidad, lo proyectan como el país que se va a librar de una etiqueta que le pesaba como país menos desarrollado del mundo. Según el Comité de Políticas de Desarrollo de Naciones Unidas, esa percepción puede cambiar, pero ya veremos. En un momento en el que algunas economías asiáticas parecen estar estancadas o ralentizadas, sale a relucir Bangladesh, un país que desde su fundación fue considerado un caso perdido, que necesitaría ayuda exterior perpetua y que ahora destaca por registrar un crecimiento asombroso en los últimos años. Este país, ubicado en el sur de Asia, estuvo agobiado por la inestabilidad política, la corrupción, los desastres naturales, la hambruna y la pobreza, lo que llevó a la ONU a catalogarlo hace décadas como el país menos desarrollado del mundo en términos de su población y tamaño económico. Sin embargo, gracias a un boom económico de los últimos años, combinado con mejoras en la educación y salud pública y un menor índice de vulnerabilidad, se proyecta que el país se librará de esa molestosa etiqueta en 2024, según el propio Comité de Políticas de Desarrollo de Naciones Unidas. Bangladesh registra ahora un índice de crecimiento que ronda el 8%, por encima del promedio asiático y muy superior a su enorme vecino, India. De acuerdo a las cifras del Banco de Desarrollo Asiático, se prevé que China crecerá 5,9% en 2020. De igual manera, ha aumentado sus ingresos per cápita con una caída en el número de empleados que viven por debajo de la línea de la pobreza, de 73,5% en 2010 a 10,4% en 2018, como lo indica la entidad. Además, el informe de Competitividad Global 2019 del Foro Económico Mundial declaró que Bangladesh había sido el segundo país de Asia en mejorar su posición en esa tabla. Uno de los factores que ha afectado la economía de Bangladesh es su situación geográfica, puesto que es un país de baja altitud, propenso a ciclones e inundaciones, uno de los más vulnerables al cambio climático. Sin embargo, en años recientes, el país ha estado dando señales de desarrollo sostenido, gracias a su inversión en capital humano, incremento en PIB per cápita, mejoras en infraestructuras y su resistencia a las calamidades económicas y ambientales. La economía de este país se ha ido diversificando, según datos del Informe de Competitividad Global 2019 del Foro Económico Mundial. La industria de la confección, iniciada en los años 70, se calcula actualmente en 30 mil millones de dólares. Sin duda alguna, Bangladesh ha dado pasos agigantados al encontrar nuevos mercados para sus exportaciones y atrayendo una gran cantidad de inversores extranjeros. Desde BBC aseguran que el primer gran cambio sucedió en 1991, con el restablecimiento de la democracia que planteó una igualdad de condiciones para los inversionistas. En segundo lugar, desde los años 80, el país mantuvo un muy buen récord de inversión en capital humano, particularmente en la educación y salud pública. Hubo acceso generalizado a la educación primaria, privilegiando a las niñas y los cuidados de salud primaria redujeron la mortandad infantil. Hay que destacar que el tercer momento clave para el despegue económico del país fue la llegada al poder de la primera ministra Sheikh Hassina en 2009. Su campaña se había enfocado en invertir en la infraestructura, empezando por la generación de energía eléctrica. Bangladesh era notorio por sus apagones. Solo el 47% de la población tenía acceso a la electricidad. Una gran inversión en el tendido eléctrico aumentó la generación energética en 300%, brindando servicio al 95% de la ciudadanía y repercutiendo en la economía. Se impulsaron las industrias, la agricultura, que depende de la irrigación con motores, así como otros sectores. Bangladesh es la primera opción para las empresas japonesas. Lo indica una encuesta que hizo la Organización de Comercio Exterior de Japón. 70,3% de esas firmas comerciales en Bangladesh están considerando la posibilidad de ampliar negocios en los próximos dos años. Información publicada por Daily Star. Hay que ver ahora en la situación del coronavirus cómo se mueven estos indicadores. Más del 35% de esas entidades japonesas operan en Bangladesh y esperan incluso aumentos en sus utilidades respecto al año anterior. 44,9% de ellas dicen que se van a mantener allí en ese mismo espacio geográfico. El costo de producción local es de 30,4% más barato en Bangladesh si lo comparamos con el de Japón. Conocer ese indicador es fundamental para entender la postura de estas 300 empresas japonesas que hace 10 años eran solo 82 y hoy deciden seguir creciendo en este país. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.